Con la intención de atender de inmediato las necesidades de la ciudadanía, sobre todo de las zonas marginadas, el titular de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, Santiago Chávez, dijo que pedirán un incremento al presupuesto del 100%. Recordó que el año pasado trabajaron con 23 millones de pesos, para este año estarán solicitando a la federación al menos 20 millones de pesos más. Un presupuesto aproximadamente de 23 millones de pesos, poquito más, poquito menos, y nosotros estaríamos solicitando a la federación, en base a gestiones y recursos, más de 20 millones de pesos, que es lo que traemos ya. ¿En comparación del año pasado o años anteriores, cuánto podría ser el incremento? Pues prácticamente del 100% del incremento del año pasado, y eso es lo que nosotros buscamos, atender de manera inmediata a la gente. Yo creo que eso es lo primordial de la presidenta municipal, Lili Campos, tener la oportunidad de poder ayudar. Y es que aseguró, para este año, luego de terminar con las obras del ejercicio fiscal 2023, ingresarán las del 2024, además de seguir trabajando con los programas permanentes de su área, destacando los de piso firme, pinta tu fachada y fotos celdas. Terminar las obras del presupuesto participativo que hubo en el 2023, ingresar las nuevas obras del 2024 del presupuesto participativo. De ahí nosotros estaríamos trabajando en el proyecto para ya entregar lo que nosotros comúnmente hacemos como secretaría, que son los, el tema de piso firme, como es el tema de los tinacos, las láminas, el programa de pinta tu fachada. Tenemos la entrega de fotos celdas, de la ayuda alimentaria, todo lo que conlleva las brigadas que nosotros llevamos desde salud, de la vista, ayuda para el tema del cáncer de mama, como son prótesis para las mujeres. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.